79 migrantes han abandonado hoy el centro de estancia temporal con destino a ONGs de Madrid y Andalucía. Han estado de media en Ceuta 130 días. Algunos de ellos llegaron hasta aquí saltando la valla, conjunto a otras 200 personas. El 31 de octubre, pese a resultar heridos, han señalado que mereció la pena. Mi heridas cuando yo he saltado la valla. Me siento muy, muy bien porque ya he olvidado todo lo que ha pasado en el bosque. CESIF quiere que las nóminas de todo el personal del ayuntamiento sean públicas y claras en ese sentido y de mayor transparencia y que, como se hizo hasta 2011, la ciudad publique la relación de su personal y sus percepciones salariales de forma clara. Además, exigen respuestas por ciertas irregularidades que dicen haber detectado. Creo que la opinión pública debe saber lo que cobra sus consejeros, su presidente y son funcionarios públicos, son sueldos públicos. Entonces, reclamamos que haya menos opacidad. Y Caballas ha hecho públicos este miércoles los planteamientos que quiere realizar al presidente de la ciudad de cara a la conferencia de presidentes autonómicos del próximo martes. Las solicitudes de los localistas se basan en la conversión de Ceuta en comunidad autónoma, la entrada en la unión aduanera y el establecimiento como parámetro de cara a la financiación autonómica del hecho fronterizo. Y el tercer gran planteamiento que queremos hacerle al señor Vivas es que en todo lo relacionado a la financiación autonómica se incorpore, por un lado, el hecho fronterizo. Creemos que a la hora de hablar fondos es importante, si tenemos en cuenta que los parámetros que se utilizan normalmente son el territorio y la población. Creemos que en los casos de Ceuta y Melilla, el hecho fronterizo también debe ser un parámetro muy a tener en cuenta a la hora de hablar de financiación autonómica. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que han visto son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de miércoles. El resto, como siempre, ya lo saben, se los contamos a continuación. Comenzamos. Podían verlo en nuestra portada, el CETI acoge desde este miércoles a 800 migrantes después de la salida de 79 personas a diversas ONGs de Madrid y Andalucía. Su estancia media en la ciudad ha sido de 130 días. Muchos de los que han salido este miércoles llegaron en la entrada masiva de más de 200 migrantes producida el pasado 31 de octubre. El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes está empezando a descongestionarse desde que a primeros de diciembre acogiera a más de 1.100 personas, mientras este miércoles la cifra de migrantes es de 800. Las continuas salidas a la península han permitido desmontar el campamento de La Hípica, aunque todavía parte de estas 800 personas duermen en tiendas de campaña instaladas en el polideportivo porque el número de plazas operativas es para 512 personas. Los que ya dormirán esta noche en diversos puntos de Andalucía y Madrid son los 79 emigrantes que han partido esta mañana hacia la península después de haber estado una media de 130 días en la ciudad. 79 hombres, muy jóvenes, todos ellos, como es el caso de Bayo Barí, que con 18 cumplidos quiere hacer realidad su sueño de jugar al fútbol. Ahora yo quiero estudiar y jugar al fútbol. Solo formación y más trabajo, la paz por Madrid, por todo el mundo. En la estación marítima también hemos conocido a Richay, un camerunés de 27 años que nos ha contado que su familia estaba sufriendo. En mi país no hay mucho trabajo y mi familia sufre esto porque yo he salido de mi país para encontrar un trabajo y yo he hecho más de un año de camión hasta aquí. Saltó la valla el día 31 de octubre conjunto a más de 200 migrantes que consiguieron su objetivo de llegar a Ceuta y aunque lo pasó mal en los bosques de Marruecos y en el salto resultó herido, ha afirmado que mereció la pena. Mis heridas, cuando yo he saltado la valla, me siento muy muy bien porque ya yo he olvidado todo lo que ha pasado en el bosque. Ahora confiesa estar alegre y triste al mismo tiempo porque deja también muchas amistades en Ceuta. Feliz y un poco triste porque me voy a la península. Yo he dejado aquí una familia grande que yo he conocido aquí. En esta ocasión su destino es la localidad madrileña de Getafe. Richay habla con alegría y muchas esperanzas aunque también se desprende cierta incertidumbre por lo que será su vida a partir de ahora. Me gustaría aprender la lengua española porque me gustaría ser un traductor y es bueno para yo porque lo sé que si yo aprendo la lengua voy a encontrar un trabajo. Y en otro orden de cosas el delegado del gobierno Nicolás Fernández Cucurul ha anunciado la nueva configuración de su gabinete cuyo jefe es Manuel Coronado Martín, ex asesor del presidente de la ciudad. En un comunicado la delegación habla de personal de confianza y libre designación. Entre los que asesorarán a Nicolás Fernández figuran Juan José Contreras Garrido, teniente coronel del Ministerio de Defensa y titulado en Seguridad en el Trabajo, Antonio Gómez Granados con actividad vinculada a los medios de comunicación y Carmen Nieto Martín, periodista, ex corresponsal de TVE y directora de una empresa de publicidad hasta su incorporación en la delegación del gobierno en Ceuta. Y más cosas, Envicesa realizará una invitación por escrito a los administradores de fincas de Ceuta para que si están interesados presenten ofertas para la gestión de la comunidad de propietarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar. Esta será una primera experiencia piloto que la empresa municipal de la vivienda pretende trasladar al resto de promociones de viviendas dependientes de la ciudad. La empresa municipal de la vivienda se va a poner en contacto con los administradores de fincas establecidos en Ceuta para que en caso de que estén interesados puedan ofertar precio por la gestión de la comunidad de propietarios de las 317 viviendas de Loma Colmenar, cuyos gastos comunes se estiman en unos 300.000 euros anuales. Se trata de una experiencia piloto que Envicesa pretende trasladar al resto de promociones de viviendas dependientes de la ciudad para que una administración de fincas se encargue de la gestión de los servicios comunes. En lo que se refiere a la promoción de Loma Colmenar, está compuesta por nueve bloques y 37 portales y cuenta con dos propietarios, de un lado la ciudad autónoma y de otro el SEPES, la entidad pública empresarial de suelo adscrita al Ministerio de Fomento. En total, Envicesa va a invitar a 12 empresas y profesionales dedicados a la gestión de fincas con experiencia en el sector para que en sobrecerrado remitan el coste que tendría la prestación de este servicio, que debe incluir la contratación de un seguro de responsabilidad civil, el asesoramiento en las materias relacionadas con la gestión de fincas y la ley de propiedad horizontal, los contratos y asesoría jurídica en general, la elaboración de presupuesto de cada ejercicio, el control de gastos y su gestión contable, apertura y mantenimiento de cuenta bancaria sin gastos para la comunidad, gestión de cobros de recibos, tanto ordinarios como extraordinarios mediante domiciliación bancaria, pago de facturas de los gastos comunes y elaboración de circulares y cartas. Además, entre las prestaciones se incluye la tramitación de llamadas o avisos de averías, así como su seguimiento hasta que sea resuelta o asumida por un responsable de la ciudad y las reclamaciones judiciales amorosos sin costes para la comunidad, la certificación de deudas con fines a acciones judiciales y la organización de las juntas, redacción de actas y la custodia de la documentación generada, estando ésta disponible para cualquier miembro de la comunidad cuando sea requerida. Las ofertas pueden ser enviadas a Envicesa hasta el próximo 24 de enero y serán estudiadas y valoradas en función de su coste, eficacia y de su adecuación a los criterios establecidos. Y cambiamos de asunto porque el sindicato CESIF exige a la ciudad autónoma que dé mayor transparencia y publique todas las nóminas que dependen del ayuntamiento, algo que se hacía limpiamente, dicen, en 2011 y que desde entonces, a juicio de la central sindical, se ha camuflado. Asimismo, el sindicato afirma haber detectado irregularidades en los datos que de confirmarse serían ilegales. Piden una explicación y mayor claridad para que la opinión pública pueda conocer los salarios de los funcionarios y de los miembros de la Asamblea. CESIF reclama que, al igual que en 2011, el ayuntamiento haga una relación de todo el personal de la ciudad en la que se especifiquen los sueldos, piden menor opacidad y que se publiquen los datos de forma explícita y clara. Desde el 2011 son conceptos generales y no está especificado expresamente como se hace en ese año, porque creo que la opinión pública debe saber lo que cobra sus consejeros, su presidente y son funcionarios públicos. Unos datos oficiales de los que se extraen numerosas irregularidades que el sindicato pide que se expliquen. Irregularidades que, de confirmarse, podrían alejarse de la legalidad vigente. Comprobamos que hay cosas que no tienen ni pie ni cabeza. Pues grupos C, D y E con sueldos bases de un grupo A, complementos específicos disparatados, incentivos laborales de 2.600 euros, se dan casos de que hay personal de grupo E que tienen un sueldo de 5.000 euros brutos. Esta situación está agravada por la inexistencia de una relación de puestos de trabajo que CESIP considera más que necesaria y que contribuiría a monitorizar todas estas circunstancias evitando desbarajustes. Lo que no sabemos es si se quiere hacer una relación de puestos de trabajo para evitar este desbarajuste o es complicado precisamente porque este desbarajuste es lo que es y una vez que se haga hay que arreglar muchas cosas. Tras la petición de Ciudadanos durante el Pleno de Diciembre sobre que se publiciten en la página web de la ciudad las percepciones salariales de todos los miembros de la Asamblea y los altos cargos del Ayuntamiento y de las empresas municipales, CESIP suma su petición a esta. Todavía no se ha producido ningún movimiento. Nosotros lo que sí decimos y además que es la propia ciudad la que cuelga esos datos y nos parece bien, debería estar en la página ceuta.es a la que todos los ciudadanos tienen acceso y deberían conocer todo lo que nosotros reclamamos y nos sumamos a la petición de Ciudadanos también. Consideran positivo que el presidente Vivas haya publicado los ingresos que percibe por su labor sin valorar su pertinencia como un primer paso para que haya una mayor transparencia sobre los sueldos públicos. Caballas ha adelantado este miércoles el planteamiento que realizará el presidente de la ciudad de cara a la conferencia de presidentes autonómicos que tendrá lugar la próxima semana en Madrid. Los localistas consideran fundamental que Ceuta solicite el rango de comunidad autónoma que se plantee la necesidad de incorporación a la unión aduanera y que se incorpore a la financiación autonómica como parámetro el hecho fronterizo. Caballas ha hecho públicos este miércoles los planteamientos que realizará el presidente de la ciudad con motivo del encuentro que mantendrá con los grupos de la oposición de cara a la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará en Madrid la próxima semana. El primero de estos planteamientos pasa por que Ceuta adquiera el rango de comunidad autónoma para acabar así con la disparidad de criterios actual sobre cómo debe regirse la ciudad. Esto supondría, ha explicado el portavoz de Caballas, poder planificar con mayores garantías el futuro de Ceuta. Consideramos que es fundamental plantear en primer lugar solicitar el apoyo de la conferencia de presidentes para adquirir de una vez por todas el rango de comunidad autónoma. Nosotros creemos que el señor Vivas no puede dejar pasar por alto un foro tan importante sin plantear la necesidad del verdadero desarrollo autonómico y el cambiar el rango institucional de nuestra ciudad. ¿Y esto por qué? Pues porque la dinámica habitual de la ciudad estamos viviendo y Ceuta se está siendo muy perjudicada ante la disparidad de criterios para interpretar qué es Ceuta. La segunda de las cuestiones que los localistas consideran fundamental de cara a este encuentro es la incorporación de la ciudad a la unión aduanera, una medida vital han explicado para el futuro económico. Para los representantes de Caballas sería muy importante que esta medida contara con el aval de todos los presidentes autonómicos. Parece que ahora el momento puede ser el momento oportuno y además nos parece muy importante que esta iniciativa contara con el aval de todos los presidentes autonómicos. Nos parece que es un respaldo político de primera magnitud y que eso de alguna manera daría al gobierno español un plus de legitimidad para plantearlo ante las instituciones europeas. Para finalizar, desde Caballas consideran que a la hora de debatir la financiación autonómica el gobierno de la ciudad debería poner sobre la mesa la incorporación como parámetro que se sume al territorio y la población del hecho fronterizo. Y el tercer gran planteamiento que queremos hacerle al señor Vivas es que en todo lo relacionado a la financiación autonómica se incorpore por un lado el hecho fronterizo. Creemos que a la hora de hablar fondos es importante si tenemos en cuenta que los parámetros que se utilizan normalmente son el territorio y la población. Creemos que en los casos de Ceuta y Melilla el hecho fronterizo también debe ser un parámetro muy a tener en cuenta a la hora de hablar de financiación autonómica. Igualmente creen que es necesario que se establezcan mecanismos de corrección ante los déficits que sufren ceutíes y melillenses en materias como desempleo, pobreza o educación. Y quien ya se ha reunido con el presidente de la ciudad es el portavoz de Ciudadanos Javier Varga. Ha sido un encuentro de poco más de una hora en el que se han abordado asuntos de ámbito autonómico como la experiencia que Ceuta puede poner a disposición del resto de comunidades en relación con inmigración y menores. Entre los temas de ámbito estatal Varga ha pedido a Vivas que defienda la participación de Ceuta en la cooperación española con Marruecos. Ciudadanos ha puesto el acento en la inmigración en el encuentro de más de una hora que ha mantenido este miércoles con el presidente de la ciudad Juan Vivas. Una de las solicitudes es que Vivas defienda ante el gobierno que Ceuta participe en la cooperación española con Marruecos para que se conozca su problemática internacional. Al parecer de la formación naranja Vivas tiene que dejar claro al resto de autonomías en la próxima conferencia de presidentes que los problemas que ellas tienen de inmigración se tienen que solucionar empezando por Ceuta. Para Ciudadanos Ceuta está en la primera línea en lo referido a menores marroquíes no acompañados o cuestiones relativas a la inmigración. Asuntos sobre los que el portavoz Javier Varga ha pedido al presidente que sensibilice para después trasladarlos al ámbito económico. Además la formación naranja ha señalado los esfuerzos de Ceuta en materia de sanidad y educación por su situación fronteriza como otros asuntos importantes a destacar en la próxima conferencia de presidentes. Y más cosas las críticas al balance del año realizado por el presidente de la ciudad no se han hecho esperar. El PSOE considera que Vivas se olvidaba de los grandes problemas que siguen padeciendo los ceutíes y realizaba un discurso triunfalista en el que no tenía en cuenta el estancamiento económico en que se encuentra asumida la ciudad. Un discurso triunfalista se califica el PSOE el balance político de 2016 realizado por el presidente de la ciudad este martes. Los socialistas han recriminado al presidente el hecho de que se haya olvidado de los grandes problemas que siguen padeciendo los ceutíes como el desempleo la desigualdad la pobreza y la exclusión social así como que no tenga en cuenta que la ciudad permanece asumida en el estancamiento económico. El secretario general del PSOE ha afirmado además que el gobierno no ha sido capaz de hacer frente a los problemas de Ceuta y que la gestión política y económica del Ejecutivo está en entredicho después de tantos años de aplicación de políticas neoliberales que no se adaptan a la realidad socioeconómica de la ciudad. Para Manuel Hernández es indignante que el presidente de la ciudad haya vuelto a presumir de la reducción de la deuda cuando ha afirmado la misma se generó como consecuencia directa de su nefasta gestión y ha criticado que año tras año se prometan las mismas inversiones que ha explicado no son más que un brindis al sol. Respecto a la política social el secretario general del PSOE considera deleznable que el presidente de la ciudad se muestre casi eufórico cuando un 41,7% de los ceutíes se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. La partida para el IMI se mantiene en los 500.000 euros y los gastos del programa de alojamiento alternativo se mantienen congelados. Además ha insistido los datos de desempleo hablan por sí solos y las políticas activas para paliarlos ha dicho son prácticamente inexistentes. En otro orden de cosas Manuel Hernández ha lamentado las alabanzas de vivas hacia el delegado del gobierno ya que este ha asegurado se limita a esconderse de los problemas de los ceutíes tras índices que nada tienen que ver con la realidad de la ciudad. Y el portavoz de Caballas también se ha referido este miércoles al balance realizado por el presidente de la ciudad. Mohamed Ali lo ha calificado de delirio ya que ha insistido no corresponde con la realidad ya que bajo su punto de vista en el último año todo ha ido a peor. Yo creo que no solo no se corresponde con la realidad sino que creo que es una falta de respeto decir que la ciudad está mejor. Yo creo que todo ha ido a peor si enlazamos con lo que estábamos hablando hasta hace unos segundos la frontera está muchísimo peor los polígonos del Tarajal están muchísimo peor el paro sigue tan agudo como siempre no hay no hay un planteamiento ni una planificación para construir vivienda pública que atienda la verdadera demanda que tiene la ciudad el modelo económico está agotado la travesía del estrecho el gobierno ha plegado ante los intereses y el monopolio de las navieras la pobreza es protagonista en la ciudad el fracaso escolar sigue siendo el mismo el déficit de recursos humanos en la administración general del estado en general educación cuerpo y fuerza de seguridad del estado es el que es entonces yo no sé dónde está la mejoría la apertura del tarajal 2 no va a solucionar nada así de contundente se ha mostrado el diputado de caballas Juan Luis Arostegui que ha señalado además que este paso se abrirá cuando Marruecos quiera ya que el gobierno español ha asegurado ha decidido adoptar una postura de sumisión en lo que tiene que ver con los asuntos que conciernen a Ceuta se abra o no el paso del tarajal no se va a solucionar nada esta es la opinión del diputado de caballas Juan Luis Arostegui que se ha mostrado muy crítico con el gobierno en lo relativo a la frontera y ha asegurado que para descongestionarla la solución pasa por habilitar otro paso el tarajal 2 se abra o cuando se abra no va a solucionar el problema esto es una cosa que todo el mundo tiene que saber que parece que se va el tarajal 2 cuando estamos esperando la solución mágica y se arregló el problema no, no el tarajal 2 no soluciona absolutamente nada nosotros ya no podemos hacer más de lo que hemos hecho lo hemos dicho y creo que todo el mundo lo entiende para que la frontera se pueda descongestionar hay que abrir un paso alternativo para caballas la situación a día de hoy en el tarajal es insufrible y desesperante no solo para quienes intentan salir o entrar a Ceuta sino también para los empresarios de la zona que habrían solicitado también la apertura de Benzú como paso alternativo no se quiere abrir Benzú se podrá mejorar en algo lo que hay se podrá reducir mínimamente los efectos de las aglomeraciones y de las colas pero el problema no se puede resolver porque es un problema físico se trata de número de personas por hora y por espacio por lo tanto la solución está muy clara Benzú es una solución inmediata y eficaz de vuelta a la apertura del tarajal 2 Arostegui ha explicado que esta se llevará a cabo cuando Marruecos quiere el interese ya que en todo lo que tiene que ver con el país vecino Ceuta no es más que un convidado de piedra especialmente ha insistido por la sumisión del gobierno español nosotros aquí somos convidados de piedra aquí el problema que tiene Ceuta es que en todo lo que tiene que ver Ceuta y Marruecos manda Marruecos esto es una realidad aquí Ceuta ni pincha ni corta porque el gobierno español ha decidido adoptar un papel de sumisión frente a Marruecos a cambio de otras cosas que todo el mundo sabe Marruecos hace de contención de la inmigración ilegal de aquella manera que mejor no comentar porque no es el momento por todo ello la formación localista cree que la solución está muy clara y que si no se lleva a cabo es porque al propio ejecutivo no le interesa abrir Benzú otro de los asuntos al que se ha referido el diputado de Caballas es la obra de la estación de ferrocarril para Juan Luis Arostegui es indignante que durante ocho años dragados haya mantenido parado el proyecto y que ahora el gobierno de la ciudad establezca un complementario a la obra que va a costar a los ceutíes dice más de 500.000 euros y qué casualidad que ahora en el acta de replanteo se habla de un complementario sin definir que tiene toda la pinta de intentar cobrar de esta manera lo que no han podido cobrar a través de la otra y dragados estuvo chantajeando el ayuntamiento o que o cobraba o la obra no se terminaba el ayuntamiento cedió al chantaje parecía que no y cuando parecía que las cosas se habían inventado nos encontramos con que ahora se quiere hacer un complementario de no se sabe cuánto pero que va a superar con creces los 500.000 euros vamos con más cosas la diputada del grupo parlamentario socialista Maida Daouz ha instado al gobierno local a que actúe a través de Obimace y se deje de tecnicismos para acabar con la situación excluyente que impide a la pequeña Manar acudir con regularidad al colegio es la contestación de la socialista tras el comunicado de Obimace a la familia y a la pequeña argumentando que no sería posible construir la rampa que habían solicitado más de un año antes El grupo parlamentario socialista a través de su diputada Maida Daouz ha recordado a los técnicos de Obimace que en el pasado mes de noviembre prevían que no habría inconveniente para que finalmente la rampa pudiera instalarse al objeto de evitar las reiteradas faltas de asistencia al colegio de la pequeña Manar en la cabeza firma no comprender cómo ahora Obimace ha trasladado a la familia que no sería posible construir la rampa solicitada argumentando razones relativas a la orografía de la calle agrupación fuerte su pendiente lo siluoso del trayecto o la anchura insuficiente de algunos tramos y la socialista retera que es urgente buscar una solución que termine con estas barreras arquitectónicas por otra parte la dirección territorial del inserso ha remitido a la familia un informe sobre la mejora de las condiciones de accesibilidad de la vivienda en cuyas conclusiones se recoge que la interesada se encuentra en severas dificultades para acceder a su vivienda en silla de ruedas con el peligro para su integridad física que ellos suponen y que podría tomarse como solución incompleta eliminar en parte del ancho de los callejones algunos escalones para convertirlos en rampa con pasamanos de apoyo que aunque dependientes pronunciadas muy superiores al 8% sí permitirían con ayuda de otra persona el desplazamiento de la interesada en silla de ruedas con ciertas garantías de seguridad da audista al gobierno local a que se deje de tecnicismos ya que romper barreras implica esfuerzo y dedicación y actúe para que Manar pueda salir de su casa sin ningún tipo de impedimento El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía solicitó al Ejecutivo el 8 de diciembre del pasado año que se publicasen los acuerdos que se toman en las reuniones realizadas por el Consejo de Gobierno MDIC se congratula porque ya están colgadas las mencionadas actas lo que a su juicio supone un paso adelante para llevar la transparencia a las instituciones Usando como ejemplo al gobierno de Madrid MDIC solicitó que se publicasen las actas de los acuerdos desarrollados en las reuniones del Consejo de Gobierno Poco más de un mes después la formación liderada por Fátima Hamed ha mostrado su satisfacción por el logro que ha supuesto que las actas estén colgadas para poder ser examinadas por el público MDIC considera que cualquier ejecutivo debe ser absolutamente transparente salvo las situaciones excepcionales incluidas en la Ley de Transparencia de diciembre de 2013 a juicio del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía las decisiones que se toman en el Consejo del Gobierno afectan a los Ceutis de forma directa por lo que la formación entiende que deben ser públicas un criterio al que parece haberse sumado el ejecutivo de Juan Vivas al haber iniciado su publicación este enero los de Fátima Hamed consideran la transparencia un factor clave para la salud democrática y por ello han mostrado su agrado al poder trasladar a la ciudadanía lo que consideran es un enorme logro de su grupo municipal y en otro orden de cosas Podemos considera que la justificación del gobierno para adquirir la escultura de Elena Laberón es un disparate la formación de los círculos ha explicado que el ejecutivo hace trampas ya que justifica la misma en un acuerdo plenario por el que se requería la existencia de un monumento a la solidaridad cuestión entienden desde Podemos para la que no hacía falta gastarse 165.000 euros La adquisición por parte de la ciudad de la escultura del artista Elena Laberón rebautizada como Solidaridad sigue generando críticas a las realizadas este martes por Caballas se suman las de Podemos que consideran un disparate la adquisición de esta obra y afirma que el gobierno hace trampas al justificar la misma en la existencia de un acuerdo plenario La formación de los círculos ha afirmado que es cierta la existencia de un acuerdo plenario que requería la existencia de un monumento a la solidaridad pero ha recalcado que no era necesario gastarse 165.000 euros para este fin Especialmente insisten cuando Ceuta es la ciudad con peores tasas de desempleo fracaso escolar riesgo de pobreza exclusión social o desempleo juvenil Igualmente desde Podemos consideran obsteno que se siga empleando 350.000 euros para que han afirmado una minoría elitista monte a caballo mientras muchos niños carecen de instalaciones deportivas presentables en sus barrios La formación de los círculos ha comparado la gestión del gobierno de la ciudad con la que se está realizando en los denominados ayuntamientos del cambio Podemos ha puesto como ejemplo la reducción de la deuda de Madrid en un 32% desde la llegada de Carmena Una reducción que se ha producido a la par han insistido que se ha incrementado el gasto social mejorando de este modo han explicado la vida de la gente Y vamos ya con la información del tiempo para la jornada de este jueves cielos poco nubosos o despejados las temperaturas con pocos cambios respecto a la jornada de hoy la mínima será de 12 grados la máxima alcanzará los 18 el viento soplará de levante tendiendo a flojo o variable al anochecer y girando a poniente al final de la jornada El número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 67 067 pues hasta aquí las noticias de esta jornada de miércoles recuerden que la información vuelve a Ceuta Televisión mañana a partir de las 8 de la tarde antes desde las 10 de la mañana tienen una cita con César Martín y Gran Vía mientras tanto pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles en las redes sociales Facebook y Twitter y como no aquí en www.ceutatv.com Hasta mañana Adiós